Bueno, La Soledad de las Nadies es una creación colectiva de nuestro grupo Teatro Estudio de Caraván que como siempre partimos de una motivación X, partimos de la nada. Son personajes que encarnan todas esas problemáticas del ser humano, sobre todo en este universo tan descompuesto por el dinero, por toda una cantidad de parámetros como preestablecidos. Salió precisamente un personaje que trasiega, porque la existencia humana es como un trasiegar del peregrino, uno como que nace y muere, nace buscando la felicidad, pero el curso de la vida de uno son como los episodios que a uno le aparecen. Perra, como te quiero perra, eres mi adoración. Una canción, por ejemplo, que me llamó mucho la atención porque es una canción que se llama Perra, pero es una perra enamorada de un perro, que en la obra hay un hombre que es un perro, enamorada de una mujer, es un tipo un poco vividor, un chívolón. Perra, si entre las otras perras eres la sensación. Convocamos a todos los bogotanos, convocamos a todos los colombianos, amantes y no amantes de la cultura, a los gozones, a los que quieran divertirse, que vengan a ayudarnos a ver si lo logramos o si no lo logramos, seguiremos combatiendo por divertir. Perra, cuaf, cuaf, cuaf. ¡Gracias! ¡Gracias!